Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a Seguimos Educando. Acá estamos en nuestra aula de la tele, no para reemplazar a la escuela, por supuesto, sino para acompañar tu educación, para ponerle el hombro a toda la comunidad educativa que está haciendo tanto esfuerzo para sostener el aprendizaje, para dar una mano desde acá, desde la televisión, con las y los profes que siempre vienen a darnos unas clases hermosas. En vacaciones vamos a seguir encontrándonos con una propuesta un poco diferente, pero quédate tranquilo, tranquila, que seguimos educando, va a seguir acá para vos. Y te tenés que cuidar, ya sabes, por eso hay algunos consejitos que te queremos dar para que los tengas presentes. Sí, te lo decimos todos los días porque es muy importante. Lavate las manos varias veces por día, con profundidad, no vale un chorrito de agua, no, 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 agua y jabón y un rato largo para tener las manos limpias. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca porque por ahí entra el virus, así que tratemos de tener las manos lejos de la cara. Si vas a toser o estornudar, lo tenés que hacer acá, ¿te acordás? Pliegue interior del codo, de esta manera. Ventila los ambientes, abrimos la ventana, que entre un poco de frío, no importa, después cerramos, pero así también entra aire limpio. Desinfectar los objetos que usás con frecuencia, todo lo que sueles tener en la mano, vos fijate, uy, tengo el control remoto, la computadora, el teléfono, bueno, manténelo desinfectado. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamá desde la Ciudad de Buenos Aires al 107, desde el Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional al 0800, 222, 1002. Es muy importante cuidarnos todos y todas. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué les parece si empezamos con las clases de este martes? En un rato viene Julieta, de Formación Ética y Ciudadana. Atención porque trae una entrevista que va a dar que hablar. Enseguida nada más. Pero ahora está con nosotros Micaela para hablarnos de lengua y literatura. ¿Cómo estás, Mica? Hola, Ángela. Todo bien, por suerte. ¿Bien? ¿Estás preparada para las vacaciones mentalmente? Sí, ya me estoy preparando una lista de libros que tengo muchas ganas de leer, que siempre quedan pendientes, así que con muchas ganas de que llegue ese momento. Qué bueno, lindísimo. Bueno, ¿qué tema nos trajiste hoy? Bueno, el tema lo vamos a volver a dejar en suspenso. Sí, ya le tomé gustito a no presentarlo de una. Y vamos a empezar con una actividad. Vamos a hacer un jueguito que nos permita entrar en calor para el tema que vamos a trabajar. Bueno, dale. Vamos a pensar cuál es la mascota ideal. Vamos a trabajar con esa pregunta. Vos vas a decirme cuál consideras que es la mascota ideal y lo que yo voy a hacer es responder y decirte cuál es la mascota ideal para mí. ¿Te parece? Sí, perfecto. Pensemos. Bueno, la mascota ideal para mí son los gatos, los gatitos. Me encantan. Y además me gusta que el gato se arregla solo, ¿viste? Se arregla bastante solo, él hace su vida, vos le dejas la comida, come cuando quiere. No es que viene corriendo cuando abrís la puerta, que es lindo, pero a veces es medio cansador, sino que cuando él quiere te viene a buscar, vos si querés lo podés ir a buscar. Me gusta hacer ese vínculo un poco distante, pero afectuoso con el espacio de cada uno que tienen los gatos. Me encanta. Y me gusta que se cuiden bastante bien solos porque, bueno, no dan mucho trabajo. Ah, muy bien. Bueno, yo tengo algo para decirte respecto a los gatitos. Para mí la mascota ideal son los perros. Ah. Ah, sí, los perritos, grandes, chiquitos, no importa mucho el tamaño. Vos decís que te gusta que sean como más independientes. Bueno, a mí me gusta entrar a casa, que venga el perro corriendo, que me llene de baba. Igual tengo una perra muy chiquitita, no hace tanta cosa, pero me gusta eso. Y que también pensar que los perros son ideales para los niños, para las niñas, que tienen casi ese mismo ritmo de energía y juegan a la par. Ahora, entonces me parece que los perritos llenan de alegría la casa. Sí. ¿Habremos convencido a alguien? No sé. No sé. Es medio difícil, ¿no? Porque son lindos los dos, los gatitos, los perros. Como vemos, tienen sus cosas a favor, sus cosas en contra. Sí. Pero, bueno, ¿por qué hicimos esta actividad de pensar cuál es la mascota ideal? Porque es el tema que vamos a trabajar en la clase de hoy. ¿Te diste alguna idea cuál puede ser ese tema? Comparar. Bueno, tiene un poquito de comparar. Convencer, ¿no? Convencer, muy bien. El tema de la clase de hoy va a ser la argumentación. Vamos a pensar cuáles son los recursos que tiene la argumentación, tanto en la oralidad como en la escritura. Lo que vamos a ver también van a ser diferentes discursos que forman parte no solamente de nuestra vida cotidiana, sino también de nuestra vida como ciudadanos. Entonces, esos van a ser los objetivos de la clase de hoy. Bien, perfecto. Bueno, ¿y cómo empezamos? Bueno, vamos a retomar esta actividad que hicimos nosotras de preguntarnos cuál era la mascota ideal para ver qué tiene de argumentación, no cómo aparece la argumentación. A ver. Entonces, vamos a partir de un asunto, es decir, un tema sobre el que vamos a discutir, sobre el que vamos a charlar, sobre el que vamos a conversar. A partir de ese asunto, lo que vamos a necesitar para que se dé la argumentación es que aparezcan puntos de vista diferentes. Claro. Yo elijo los gatos y argumento a favor de los gatos, vos elegís los perros y argumentás a favor de los perros. Exacto. Entonces, tenemos nuestro tema, que en este caso fue cuál es la mascota ideal, el punto de vista que tenía cada una, y como vos dijiste, formulamos una tesis, que es esta idea, es decir, nuestro punto de vista anclado en un enunciado. Claro, sería para vos la mascota ideal son los perros y en mi caso la mascota ideal son los gatos. Muy bien. Entonces, esa es nuestra tesis, nuestro enunciado, que es el que vamos a defender. Y como muy bien dijiste, a partir de diferentes argumentos vamos a tratar de convencer a la otra persona. Es muy importante tener en cuenta que todo esto que es la argumentación se da en un marco de diálogo. Ya sea un diálogo por escrito, porque estoy haciendo un texto argumentativo, como lo vimos recién nosotras, en la oralidad. Pero es importante tener en cuenta que los puntos de vista y los diferentes argumentos se van a encontrar en este momento del diálogo, en el ida y vuelta. Yo presento un argumento y alguien puede contraargumentarme, es decir, dar su respuesta. Esto se usa también en la vida cotidiana, ¿no? Sí, ¿te parece que pensemos en qué momentos de nuestra vida cotidiana buscamos a través de la argumentación convencer a alguien? Sí, se me ocurre. Estás en la mesa y uno dice, ¿viste? A veces con política, bueno, a veces medio te peleas, pero está bueno no olvidarse que con argumentos es como se puede debatir. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, para mí, qué sé yo, bueno, o vamos a poner algo más sencillo, las vacaciones. Yo quiero ir a la playa, dice uno. Quiero la playa. No, a mí me gustan los pies en el mar. Y otro dice, no, no, hay mucho viento, el agua está fría, vamos a la montaña, que hay más actividades para hacer, ¿no? Sí, puede ser. O muchas veces también las discusiones son con nosotros mismos. Claro. No sé, estoy por empezar una serie A y ¿qué serie empiezo? ¿Una de ciencia ficción o una policía? Lo mismo con el libro, ¿no? ¿Qué libro leo? ¿Me libro uno cortito porque tengo poquito tiempo? ¿Me leo uno largo? Y ahí una empieza misma en su mente. Con tu novio o novia. Che, ¿qué hacemos hoy cuando no haya cuarentena? Vamos a comprar algo, vamos a ver algo que necesito comprarme, unas zapatillas. Dice, no, mejor no, quedémonos en casa, que yo tengo ganas de hacer fiaca, ¿no? Sí, o mismo ir al cine, ¿no? Vamos al cine en familia. ¿Qué película vemos? Vemos una de terror, una para los más chiquititos, ¿no? Todo el tiempo, frente a un asunto que muchas veces nos aparece como una pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tomar una decisión, nos ponemos en diálogo con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestras amigas, nuestras parejas y a partir de ahí empezamos a argumentar para ver finalmente cuál es la decisión que se toma. Tengamos en cuenta que la argumentación entonces va a aparecer no solo en nuestra vida cotidiana, sino que también en el trabajo, en la escuela, en nuestros grupos de amigos y en la oralidad como en la escritura, es decir, que siempre está presente. Bien, vamos a ver un momento fundacional de la argumentación. Lo vimos con Darío Schanreiber en filosofía porque tiene que ver con la Grecia antigua y esta costumbre de argumentar. A ver. Las instrucciones indican una parada intermedia. ¿Debemos ver a alguien? A Demóstenes. Demóstenes, uno de los grandes oradores griegos de la historia. Uno de los primeros en descubrir la importancia que tiene la oratoria, el arte de hablar bien en público. Demóstenes practicaba con piedras en la boca para superar su dificultad en el habla. No se sabe si es verdad o una leyenda. Si lo veo, se lo voy a preguntar. Lo estoy viendo. Tenemos que elevarnos. El hombre que piensa que debe su nacimiento solo a sus padres esperará hasta que llegue su natural y destinado final. Disculpe, ¿demóstenes? El que es hijo de su nación está dispuesto a entregar su vida antes que verla esclavizada y vigilará esos agravios e indignidades que en la sujeción al bien común se ve impulsado a soportar como más aterradores que la propia muerte. Demóstenes, sin lugar a dudas. Sí, así es. ¿En qué puedo ayudarte, viajero? Estoy investigando el arte de hablar en público. Ah, ¿la oratoria? Ajá. En la antigua Grecia, de donde yo vengo, el discurso era la base de la vida política y social. Esto no es muy importante, pero se lo quería preguntar. ¿Es verdad que usted practicaba su discurso con piedras en la boca? Los grandes sucesos dependen de incidentes pequeños. Eso quiere decir que es cierto. Solemos creer en aquello que anhelamos. A ver si puedo interpretar. La historia, sea verídica o no, es válida como enseñanza. La oratoria es más producto del trabajo que de la naturaleza. Sí, los gestos y la fluidez de las palabras son importantes para la oratoria. Pero también la forma en que uno planea el discurso para poder exponer sus pensamientos. ¿Sus discursos más famosos fueron las filípicas? Ah, sí. La historia las conoce como las filípicas. Ajá. Para mí fueron 14 discursos frente al Senado, en contra del rey Filipo II de Macedonia. Él planeaba campañas contra las ciudades-estados griegas. ¿Siempre se enfrentó a los macedonios? Sí, hasta los últimos instantes de mi vida. Perseguido por los soldados macedonios, decidí quitarme la vida por mano propia. Tomé un veneno que llevaba dentro de mi pluma. Bueno, muchísimas gracias. Debo partir. Hasta luego. ¿Con qué otros grandes oradores contó la historia griega? La historia antigua contó con numerosos oradores. Te cuento acerca de Gorgias y Marco Tulio Cicerón. Cuentan que Gorgias solía acudir a lugares públicos donde defendía encarnizadamente una opinión relativa a una cuestión cualquiera. Una vez derrotados y convencidos sus interlocutores, comenzaba a defender la opinión contraria, hasta convencer nuevamente a quien interviniese en el debate. Y así, sucesivamente, se contraargumentaba una y otra vez, dando muestras de su habilidad retórica. Otro gran orador fue Marco Tulio Cicerón. Inició su carrera como abogado, luego integró el Senado y más tarde, siendo cónsul, pronunció las famosas catilinarias, discursos en los que denunciaba públicamente ante el Senado una conspiración de su rival por el consulado, Lucio Sergio Catilina. Esto lo vimos con Darío Schasrider en Filosofía. ¿Se acuerdan que hablamos de los sofistas? Todo tiene que ver con todo, porque el conocimiento no está en una cajita, más bien está todo vinculado. ¿No, profe? Sí, súper interesante, para que pensemos siempre en los orígenes de los recursos que hoy en día tenemos nosotros para expresar nuestras ideas. Entonces, recién hablamos sobre la argumentación en la oralidad y en la vida cotidiana. Para continuar con la clase, vamos a movernos al plano de la vida ciudadana. Es decir, pensar en esos discursos, tantos orales o escritos, que nos ayudan a desenvolvernos en la vida en sociedad. Tengamos en cuenta que la argumentación, el poder discutir ideas y debatirlas en el marco del respeto, es la esencia de la democracia. Poder confrontar entre nosotras diferentes posturas siempre en el marco del respeto. Sí, con respeto y con argumentación, como para poder hablar de ideas. No la pelea, el enojo, ofenderme, sino argumentar, poder discutir el contenido de mis ideas. Está buenísimo. Sí, perfecto. Entonces, lo que vamos a ver ahora en nuestra actividad es cómo se formulan estos argumentos, cómo aparecen en los textos y cuáles son los recursos que nos van a ayudar. Entonces, antes de comenzar con la actividad, vamos a leer algunas preguntas guías que nos van a ayudar. Las preguntas guía. Vamos a leer un texto en el cual vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema, el asunto de la carta? ¿Cuál es la posición de su autor? Es decir, ¿cuál es su tesis? ¿Cuáles son sus argumentos? Es decir, las razones que sostienen la tesis. Buenísimo. Bueno, lo vamos a leer. Dale, vamos con la lectura. Es una carta de lectores. Sí. Escrita para un diario llamado Diario Textual. Ahí va. Sí. Señor director del Diario Textual, somos alumnos de sexto grado de la escuela número 193 Juan José Paso, de la localidad de Quemu Quemu. En nuestro grupo estuvimos viendo la contaminación a nivel global y después la de nuestro pueblo. Queríamos pedir al resto de los habitantes por la planta de reciclaje que está muy descuidada. La gente entra y sale cuando quiere, tiran los residuos en cualquier lugar, los queman y eso contamina muchísimo al medio ambiente. Además, ese lugar es propiedad de la municipalidad y solo que tendrían que entrar los trabajadores de ahí. Tenemos que tener en cuenta que nuestros actos pueden afectar mucho la naturaleza, por eso debemos informar a nuestros familiares, vecinos y así cuidar a nuestro planeta. Si tomamos conciencia y además separamos la basura, podemos dejar de maltratar la biodiversidad. Alumnos y alumnas de sexto grado, Quemu Quemu, La Pampa. Bueno, entonces vamos a hacer algunos comentarios sobre este texto que leímos. Primero, como vos dijiste, es una carta de lectores. Entonces nos remite a los géneros periodísticos que ya los estuvimos trabajando en las clases anteriores. Habíamos trabajado con la noticia, un texto informativo y narrativo. Con la crónica, también un texto informativo y narrativo. Y los artículos de opinión que presentan la trama también argumentativa, lo que estamos trabajando hoy, y la trama expositiva explicativa. Entonces, la carta de los lectores va a ser un texto del género periodístico, pero que toma la voz, o sea, lo crean los y las lectoras. No el periodista o los profesionales. Y va a ser un texto argumentativo, ¿sí? Argumentativo, informativo. Entonces, vamos a volcar acá, en este pequeño cuadrito, el asunto, la tesis, los argumentos y los procedimientos que podemos ver presentes en esta primera carta que leímos. Entonces, vamos a ver cuál es el asunto, es decir, cuál es el tema de esta primera carta. ¿Sobre qué nos están hablando los chicos y las chicas? Bueno, de la planta de reciclaje, de Quemu Quemu. Muy bien. Entonces, aparece la planta de reciclaje y aparece entonces el medio ambiente. El cuidado de la biodiversidad. Es sobre el tema que va a tratar esta carta. Ahora, sobre ese asunto hay un punto de vista, ¿no? Hay una opinión que tienen. ¿Cuál es esa tesis que están formulando los chicos? Bueno, la tesis es que se está descuidando la planta de reciclaje y eso está afectando el medio ambiente. Muy bien. Pensemos que la tesis puede estar directamente escrita en el texto argumentativo, ya sea una carta de lector o de otro tipo, o muchas veces la tesis está desarrollada a lo largo del texto. Es decir, que a veces aparece como un enunciado, una oración concreta o la deducimos a través del proceso de lectura. Entonces, la tesis, como vos dijiste, tiene que ver con esta planta de reciclaje que está en malas condiciones y cómo eso afecta al medio ambiente. Entonces, lo vamos a formular en una oración. No, este punto de vista que nos dice, bueno, hay que hacer algo frente a esta situación. Claro. Entonces, hay que cuidar el medio ambiente. Esta es una formulación que proponemos nosotras, pero quizás leyendo en casa, si los chicos y las chicas estuvieron siguiendo la lectura, pueden formularla de otra manera, la tesis. ¿Sí? Es como la conclusión que sacamos de la lectura. Bueno, ¿cuál es lo que están defendiendo? Ahora, vamos a ir a la parte de los argumentos. Como vos decías, no son súper importantes cuando yo quiero convencer a alguien de mi punto de vista que estos argumentos estén bien formulados y sean sólidos. Entonces, ¿cuáles serían los argumentos que se presentan en esta carta de lectores? Bien, ellos lo que dicen es que la planta de reciclaje está abandonada, que entra cualquiera, que la forma en que se están tratando los residuos afecta al medio ambiente. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver, lo voy a poner como conceptos, tiene que ver por un lado con los residuos, que hay que cuidar esos residuos, que los residuos tienen que estar cada uno en su recipiente correspondiente. Vos también decías que tiene que, aparece esta idea, ¿no? Que marcan los chicos de, bueno, en la planta tienen que entrar las personas que están aprobadas, es decir, los trabajadores. Vuelve a aparecer acá, entonces, el cuidar la planta. Entonces, vamos a ver que lo que están haciendo los chicos y las chicas es a partir de un hecho que tenemos puntual, que es la situación de esta planta de reciclaje, cómo empiezan a desarmarlo, ¿no? Y terminamos llegando también a algo que quería poner acá, que tiene que ver con interpelar a los ciudadanos, ¿sí? Claro. Es decir, pensar en la sociedad. Porque dice, tenemos que tener en cuenta que nuestros actos pueden afectar mucho a la naturaleza, por eso debemos informar a nuestros familiares, vecinos, y así cuidar todos a nuestro planeta. Muy bien. Entonces, tenemos los argumentos que yo acá los puse como conceptos, pero en el texto están desarrollados. ¿Cómo desarrollo estos argumentos, estas ideas? Bueno, a través de diferentes procedimientos. Vamos a ver que esto de decir, bueno, en la fábrica la basura está tirada por cualquier lado, la gente que tiene que entrar no entra. Entonces, hay ejemplos concretos que están basados en los hechos. No es que lo están inventando, sino que se están basando en el trabajo de campo que ellos hicieron. Claro. Y además, aparece algo muy importante, que vos lo mencionabas, que tiene que ver con este componente emotivo, ¿no? Como, ¿cómo llego a la sociedad y a que la sociedad se comprometa a cambiar esta situación? Entonces, aparece acá esta última frase, una de las últimas frases que está, ¿la querés leer? ¿La detenemos o si tomamos? Si tomamos. Si tomamos conciencia y además separamos la basura, podemos dejar de maltratar la biodiversidad. Buenísimo. Ah, ¿y querés volver a leer esta también? Sí. Tenemos que tener en cuenta que nuestros actos pueden afectar mucho la naturaleza, por eso debemos informar a nuestros familiares, vecinos, y así cuidar todos a nuestro planeta. Entonces, aparece acá este componente emotivo. Sí, de cuidar el planeta, de maltratar. Usa palabras que buscan impactarte emocionalmente, ¿no? De alguna manera. Sí. Y no solamente eso, sino que también busca esa complicidad a utilizar el nosotros, el tenemos, se están involucrando quienes escriben esta carta de lectores, a quién está dirigida y al conjunto de la sociedad que a partir de esto que están planteando los chicos, tendrían que cambiar sus actitudes para que la planta de reciclaje vuelva a estar en condiciones. Bien, buenísimo. Bueno, muy lindo el análisis. Y vamos a hacer un recreo. Enseguida vamos a seguir hablando de cómo convencer. Pero ahora me parece que es momento de ir a ver el patio, los pajaritos. Enseguida seguimos educando. No te vayas. Vení que se terminó el recreo. Estamos en clase de lengua y literatura. Estamos con la profe Mica viendo textos argumentativos. ¿Cómo seguimos? Vamos a seguir trabajando con los textos argumentativos y vamos a pasar con la lectura de otra carta de lectores para seguir trabajándonos esto que vimos, el asunto, la tesis y los argumentos y los procedimientos. Bueno, perfecto. Esta es escrita por alumnos, en este caso de Sunchales. Señor director, somos alumnos de sexto grado de la escuela número 1.212, pioneros de Rochdal de Sunchales. Estamos trabajando en el área de lengua con la carta de lectores y elegimos tratar el tema perros callejeros. El motivo de esta carta es reclamar que hay muchos perros vagabundos en esta ciudad como consecuencia de nuestro descuido. ¿Por qué queremos más a los perros cuando son cachorros? Cuando estos son cachorros son tiernos, pequeños y lindos, pero cuando crecen las personas ya no les prestan atención. Es decir, no los bañan, no les dan de comer, no los vacunan y hasta son abandonados, sin importarles la suerte que pueda correr el animal. Pensamos que en lugar de abandonarlos, podrían llevarlos a la protectora de animales para que aquellos vecinos que desean una mascota los adopten desde ese lugar, con la condición de cuidarlos hasta su último día. Debemos tomar conciencia que si no cuidamos a los perros, estos pueden resultar agresivos para las personas. Muy bien, entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio de recién de ver cuál es el asunto de esta nota. Es para el diario La Opinión, que no dijimos esta carta de lectores de preocupación por los perros callejeros. Bien. Muy bien, entonces, ¿cómo definimos nuestro asunto, el tema? Perros callejeros. Perros callejeros. Y además, perros callejeros. Ahora, vamos a pensar la tesis. Es decir, qué es lo que están formulando esta idea que permite organizar el texto y la idea que están defendiendo. Recordemos que la tesis es la idea con la que nosotros y nosotras queremos convencer. ¿Cuál es esa tesis? Sí, ellos dicen que hay muchos perros callejeros y que son abandonados por vecinos, vecinas, cuando crecen. Bueno, entonces, acá aparece este problema, ¿no? Que ellos están viendo que hay una situación respecto al abandono de los perros. Sí. Entonces, a partir de este asunto y lo que ellos ven, podemos formular la tesis. Recordemos que esta es una propuesta de formulación. Si queremos saber bien qué quisieran decir, siempre tenemos que ir a preguntarle a los autores. Pero entonces, está marcando que el abandono de los perros es responsabilidad de la sociedad. Recordemos que dijimos que la carta de los lectores es un género que permite a las personas poner en práctica su trabajar desde la ciudadanía, es decir, pensar cómo podemos cambiar ciertas cuestiones de la sociedad. Sí. Sí, las dos cartas de lectores tienen eso en común, ¿no? Como que involucran a la sociedad. Claro. A partir de un hecho puntual de un conflicto, que es lo que me parece interesante de estas dos cartas de lectores, los chicos y las chicas no solo hacen una crítica, no solo que lo ven, sino que también hay una propuesta. Claro. No hay una respuesta para cambiar esta situación. Claro. Entonces, ahora vamos a pensar, bueno, ¿cuáles son los argumentos que utilizan, con los que fundamentan, le dan peso a esta teoría, a esta teoría, a esta tesis? Sí. Que, esperá, antes de escribir, déjame pensar. Sí, sí, sí. Ellos dicen que las personas abandonan a los perros cuando crecen porque ya no son tiernos, dicen que los dejan de bañar, que los dejan de vacunar, y proponen que todos esos perros que haya, los perros cuyos dueños ya no quieran cuidarlos, puedan ir a un lugar y que otras personas que quieran adoptarlo puedan hacer. Muy bien. Entonces, aparece por un lado la pérdida de interés a los perritos cuando crecen, hacen este contraste entre los cachorros y los perros adultos, y como vos dijiste, aparece la respuesta, es decir, una posible solución. Entonces, acá vamos a poner, por un lado, la pérdida de interés. Y por otro lado, la propuesta, la solución. Que es poner los perros en la sociedad protectora de animales, creo que le dice así, a ver. Sí, sí, léelo. Llevarlos a la protectora de animales y que allí los puedan adoptar los que quieran. Muy bien. Ahora, ¿cuáles fueron los procedimientos que aparecieron en esta última nota, en esta segunda nota, para poder desarrollar la tesis y los argumentos? Entonces, vamos a ver primero que aparece una pregunta, que es muy importante, es una pregunta que no está esperando ser contestada en el texto, o que alguien le escriba, no, ¿por qué preferimos a los cachorros? No, no se está esperando que se dé esa respuesta, sino que la función que tiene es hacer una pausa en la lectura y los lectores reflexionen sobre eso. Entonces, aparece la pregunta retórica, como un procedimiento que nos permite desarrollar la argumentación. Sí, como reflexionar, ¿no? Hacerte a vos pensar cuando le des la pregunta, más que contestarla. Exactamente. Y además, cuando se estaba desarrollando el argumento de la pérdida de interés, vamos a ver que aparece algo en la argumentación que decimos que es el procedimiento de causa-consecuencia, que en realidad es que en un fragmento del texto, en un párrafo, en algunas oraciones, lo que se está mostrando es la causa del problema y las consecuencias, es decir, su desarrollo. Eso nos ayuda mucho en los textos argumentativos para poder desarrollar nuestros argumentos, es decir, organizarlos de esta manera, causa y consecuencia. Entonces, podemos ver que además de la pregunta de organizar el texto de manera que veamos la causa y la consecuencia, aparece también el componente emotivo, ¿sí? Vuelve a aparecer. Bien, son como recursos, ¿no? Los procedimientos. Sí. Vamos a ver que para desarrollar nuestros textos argumentativos, vamos a tener por un lado los procedimientos, que son los, los identificamos con conceptos, con las palabras concretas, ejemplos, componente emotivo, pregunta retórica, causa-consecuencia, y los argumentos y las tesis, acá lo que yo hice fue puntearlos, pero los desarrollamos en un enunciado, en una oración, para que también los chicos y las chicas puedan identificar, ver la diferencia entre la tesis, los argumentos y los procedimientos. Bien. ¿Qué conclusiones nos dejan estos dos textos que leímos, este cuadro que desarrollamos? Bueno, lo primero que vamos a ver es lo importante que es la argumentación dentro de la sociedad, para que se puedan poner en diálogo, sobre todo, la voz es, en este caso, de los y las alumnas de sexto grado. Y también para que veamos cómo la argumentación no solo está presente en la oralidad, sino que también está presente en la escritura y en estos textos puntuales, que son las cartas de los lectores, que permiten la participación ciudadana, en este caso, de los alumnos. Que a través de un aceño, que fue quien dio la consigna, me parece lindo pensar cómo en esta segunda carta aparece esa idea. Bueno, estamos trabajando con la carta de lectores y lo llevamos a la práctica, la elaboramos, que permite que las voces de los niños sean escuchadas. Claro, muy bien. Y a propósito de voces de los niños, niñas, adolescentes, hay circunstancias en las cuales son muy importantes para organizar incluso la propia escuela, ¿no? Sí, me parece interesante que pensemos, en este caso era la primaria, pero ¿cómo se organizan en la secundaria? ¿Cómo se dan estos espacios para proponer diferentes ideas que muchas veces tienen que ver con la comunidad educativa y también con pensar en la sociedad? Bueno, vamos a verlo. Vemos material al respecto, ¿eh? ¿Cómo se organizan los alumnos secundarios? Lo compartimos. ¿Qué es esa reunión? Nos reunimos porque enfrentamos un grave problema. La chatarra espacial crece cada vez más y debemos ver si podemos iniciar algún tipo de acción para eliminarla. ¿Y se puede reunir y decidir hacer cosas? Claro. En el pueblo donde vivís, en tu barrio o en la comunidad a la que perteneces, quizás exista algún grupo de personas que dedique parte de su tiempo a hacer cosas en beneficio de todos. También es probable que, cada tanto, esas personas se reúnan, deliberen, discutan y tomen decisiones con respecto a cuestiones cotidianas que se podrían mejorar y que las lleven a cabo mediante acciones compartidas. ¿Qué tipo de acciones compartidas? Puede ser que, en el intento de procurar el bien común, esas mismas personas se dediquen a algún tema en particular. Aquel en el que consideren que pueden actuar e influir para contribuir a mejorar la vida de su comunidad. Si conoces un grupo de esas características, entonces podés referirte a él como grupo de participación. ¿Qué es un grupo de participación? Los grupos de participación son organizaciones integradas por diversas personas que se nuclean con un fin común. Este fin, en muchas ocasiones, suele tener que ver con la mejora de la vida de la comunidad en general y por eso, incentivan la participación de otras personas y desarrollan actitudes sociales solidarias basadas en la buena convivencia. ¿Nuestra próxima parada? Un centro de estudiantes. Claro. Los jóvenes también se procuran canales de participación cuando les interesa realizar alguna acción colectiva. Pensando en mejorar algo de su entorno, algunos chicos deciden crear sus propios grupos de participación donde también se debaten ideas y se concretan acciones. Contame sobre los centros de estudiantes. Un centro de estudiantes es una organización de estudiantes que se genera en una escuela, instituto o universidad. Esta organización funciona dentro de la entidad educativa y se dedica a actividades sociales y culturales organizadas por y para los estudiantes. Estos consejos desempeñan diversas funciones, pero en general se concentran en proveer información, actividades culturales, recreación y otras acciones beneficiosas para los estudiantes. Muchos consejos estudiantiles son organizaciones altamente politizadas y muchas veces estas experiencias sirven como un campo de entrenamiento para quienes aspiran a la carrera política formal. Las campañas y los debates son usualmente muy fuertes y cuentan con el entusiasmo juvenil de los participantes. Por lo general, las agrupaciones estudiantiles organizan reuniones, plenarios y asambleas para debatir antes de tomar decisiones. Como se trata de organizaciones democráticas, suelen decidir de acuerdo con la voluntad de la mayoría. ¿Cuáles son los principales intereses que movilizan a un centro y qué han logrado? Bueno, nosotros como centros de estudiantes, en realidad, por definición, en nuestro estatuto está dicho que parte del centro de estudiantes son todos los estudiantes, no sus representantes solamente. O sea, los representantes representamos a los chicos, por ejemplo, frente a los medios de comunicación o frente a las autoridades, pero lo fundamental es que todos somos partes del centro. Todos los estudiantes, a su vez, son jóvenes, estamos en un sistema educativo que tiene muchas cosas que es necesario cambiar. Nuestra principal causa por participar es la defensa de la educación pública. Qué importante, profe, los espacios de participación para la vida ciudadana. Qué importante es argumentar ideas como para poder debatir, tomar decisiones, construir colectivamente proyectos. Está buenísimo. Sí, y me parece que es interesante que acá podemos ver las dos patas del lenguaje siempre, tanto la escritura como la oralidad. Entonces, lo que fuimos trabajando hasta ahora fue sobre la argumentación y pensamos entonces en el soporte en la escritura, que el texto que trabajamos recién, la carta de los lectores, pero como vimos, ya es una trama que fuimos trabajando en otras clases, la argumentación. No solo en las notas de opinión, sino también en las reseñas. Y vamos a ver qué es lo que estuvimos viendo recién, la oralidad, ¿no? Cómo aparece la argumentación en la oralidad. Vimos en la vida cotidiana, discutiendo sobre, capaz, un equipo de fútbol o qué película ver. Ya vemos en el plano escolar cómo aparecen las creaciones de los centros de estudiantes, los espacios de asambleas y las reuniones para que los y las chicas puedan decidir y cómo ahí la argumentación es fundamental. Porque si yo quiero que haya una idea mía que se lleve a cabo, voy a tener que tener bien desarrollada esa tesis, esos argumentos, y sobre todo, cómo voy a dialogar en el marco del respeto. Sí. Tenemos el Congreso, que es el espacio donde se debaten nuestras leyes, también con este mismo sistema, con argumentaciones, convencer al otro diputado o diputada de votar mi proyecto. Muy bien. Entonces, ahí vemos que se abre otro plano. Ya nos vamos de la escuela y nos vamos a un plano que implica a toda la sociedad. Las leyes, cómo nos organizamos. Entonces, es interesante para que los chicos y las chicas hagan este ejercicio de ver la argumentación, dónde está presente, no solo en la vida cotidiana, sino también en la vida ciudadana. Está buenísimo. Bueno, vamos a ver más material. En este caso, alumnos y alumnas argumentan por qué es importante tener medios de comunicación comunitarios para poder hacer escuchar sus voces. Chicos, ¿hace cuánto empezaron en la radio? Yo, cinco años más o menos, cinco o seis años. Yo, va a ser un año dentro de poco. ¿Y sos operador? Operador técnico, soy de la radio. Soy el encargado de pasar la música y de operar distintos programas. ¿Y a través del micrófono? ¿Vos pensás que cambias realidades, transformás dando otra información? Y sí, porque pasamos cosas, cosas que son importantes para nuestros barrios. El tema de la limpieza del basurero, de la luz, de los colegios, son cosas que a nosotros sí nos importan. Porque somos jóvenes y queremos que cuando tengamos hijos o nuestros nietos o lo que sean, estén mejor que nosotros. No, cada vez es peor. Nosotros tenemos el poder de decir verdaderamente cuál es la realidad de nuestro barrio. Con todo esto de que si entras acá te roban, no, eso como que tienen un concepto muy marginal de lo que somos nosotros. Hola, soy Claudia. Lo invito a escuchar el programa La Flow del Espléndido. La Flow del Espléndido. La Flow del Espléndido. La Flow del Espléndido. Un año, creo. ¿Un año haciendo radio? Sí. ¿Y les gusta? Sí, nos gusta. ¿Y qué cosas les gusta más de la radio? Hablar. Hablarle a la audiencia, como a nuestro pueblo, las noticias que salen. ¿Y qué cosas aprendieron de la radio? Lo importante que es comunicarnos con nuestra comunidad, con los demás. Y nosotros nos sentimos orgullosos de que en esta localidad, que casi no es reconocida, que tengamos una radio y que por ese medio podamos salir en todas partes. Hola, muy buenos días a la audiencia de la 106.3 de Antuela Dominguez, Janina Mesa, nuestro operador técnico de la ciudad. ¡Qué lindo! Buenísima la clase de hoy, Mika. Se nos termina. Están en el horizonte las vacaciones de invierno. Se termina esta primera parte del año. ¿Qué vimos en Lengua y Literatura? Bueno, vimos un montón de cosas. Siempre centramos nuestro análisis en la reflexión de las prácticas del lenguaje y pensar siempre cómo el lenguaje se vincula con la sociedad. Entonces, vimos géneros discursivos que son estos discursos tantos orales o escritos que se van a formar en diferentes esferas de la praxis social. Es decir, donde interactuamos entre personas. Dentro de esas esferas de la praxis social tenemos la vida cotidiana, pero además tenemos la literaria, la periodística, la académica, trabajamos con el cine para pensar el mundo audiovisual y el lenguaje audiovisual, la esfera escolar, es decir, qué textos trabajamos, qué pasa muchas veces en la escuela, siempre pensándolo desde la lengua, y la esfera científica. Dentro de todos estos géneros discursivos trabajamos además con géneros temáticos, maravilloso, el relato policial, la ciencia ficción. Es decir, que siempre fuimos complejizando, como haciéndonos muchas preguntas. Trabajamos con los movimientos artísticos culturales, el romanticismo, el realismo, y vimos siempre esta pata entre el contexto social y las producciones, es decir, qué aparece de afuera en las obras. Claro, son emergentes de momentos históricos, no es que el escritor está aislado. Exactamente. Y también, como es clases de lenguas, estuvimos trabajando con las clases de palabras. Muchas veces fueron nuestro objeto de estudio, es decir, nos centramos en ellas, pero la mayoría de las veces las trabajamos dentro de los textos para ver cómo aparecen las cargas emotivas, cómo se construyen los relatos, ya sean de ficción o no. Y trabajamos con los medios de comunicación, nos pusimos a pensar, bueno, qué rol tienen en la sociedad los medios masivos. Y eso también permitió que pudiéramos ver, bueno, qué géneros se crean, cuáles son los géneros periodísticos. Y otro de los ejes que articuló todo lo que trabajamos tiene que ver con las tramas textuales, es decir, esas secuencias que pueden ser la argumentativa, expositiva, descriptiva y narrativa, entre otras, que nos ayudan a organizar los textos. Bien, buenísimo. Bueno, ¿te quedó algo más por decir antes de las vacaciones, Mica? Solamente recomendarles a los chicos y las chicas que lean mucho, que vean pelis y que practiquen escribir. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Mica, por todo. Muchas gracias a vos por todo lo recorrido. Felices vacaciones. Igualmente. Bueno, gracias. Bueno, ustedes no se vayan, porque seguimos, pero nos vamos a hacer un pequeño recreo. Eso sí, nos vamos aprendiendo algo nuevo. Cajeros automáticos, ¿cómo se usan? Así ayudás a algún adulto de tu casa. Recreo y ya venimos. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer dinero en efectivo del cajero automático? Acercate al cajero del banco más cercano. Podés utilizar cualquiera sin pagar cargos ni comisiones hasta el 30 de junio del 2020. Introducí tu tarjeta de débito en la ranura. Ingresá el PIN, tu clave compuesta por cuatro números. Desde ya, no lo compartas con desconocidos y no la digites en presencia de extraños. Elegí la opción Extracciones barra Adelantos. Seleccioná el tipo de cuenta, por ejemplo, Caja de ahorro en pesos. Elegí el importe que deseas retirar. Si no está en la pantalla, marcá Otro importe y escribí el monto que quieras. Eso sí, debe ser siempre múltiplo de 100. Por ejemplo, 500, 2.300 o 5.800. Luego, confirma el monto. Recordá que los cajeros tienen la obligación de permitirte extraer hasta 15.000 pesos por día. Si el cajero te solicita tu clave PIL de tres letras, ingresala seleccionando los grupos que contienen esas letras. Retirá el dinero, el comprobante y chequeá que se corresponda. Si notas una diferencia o si tu tarjeta es retenida, comunícate por teléfono con tu banco. Ojo, no te olvides de retirar la tarjeta. El cajero suele realizar un sonido y luces para alertarte de que no te la olvides. Pero por las dudas, chequea que la hayas guardado bien. También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias. Cuidémonos entre todos y todas. Se terminó el recreo, ya se fue mi ICA y llegó el momento de formación ética y ciudadana con Julieta. ¿Cómo estás, Julie? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos qué tal? ¿Te estás preparando para las vacaciones de invierno mentalmente? Último programa antes de las vacaciones. Sí, la verdad es que viene bien un poquito de descanso, de casita. Está bueno, igual venimos adentro de casa ya. Sí. Pero bueno, ahora un poco más de descanso. Descanso, sí. Bueno, ¿qué tema trajiste hoy? Bueno, en el marco de todo lo que venimos trabajando en torno a los estereotipos y en torno a descubrir cómo se van construyendo nuestras identidades más bien individuales, hoy vamos a trabajar con un tema bastante fuerte que es el tema de la violencia de género. Los objetivos, principalmente, es que los chicos y las chicas reconozcan en sus vínculos situaciones particulares de violencia que quizás no son tan obvias porque otra de las cuestiones que queremos trabajar es que existen muchos tipos de violencia que no son solamente los que están asociados con la violencia física, aunque sí, la violencia física es la más llamativa o la más reconocida. Y sobre todo, también me gustaría que retomemos algunos marcos, algo del marco legal argentino en torno a esta temática. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? Bueno, en realidad, antes de pensar en la violencia de género, lo que me gustaría es que volvamos a repasar la noción de género. Recordemos que dijimos que la noción de sexo tenía que ver con nuestra genitalidad, con lo que nacimos, con nuestra parte biológica, digamos, y la noción de género venía a mostrarnos todas las cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con lo construido socialmente alrededor y generalmente asociado a nuestro sexo. Los roles, las funciones, las atribuciones que nos han dado generalmente a las mujeres y a los varones por esta cuestión binaria de la que hablamos en la clase pasada y siempre asociada a nuestro sexo, lo cual dijimos en la clase pasada que no es natural, que la noción de género nos permite pensar que esas construcciones son históricas, culturales, sociales y que por lo tanto podemos desarmarlas. Claro, y habíamos hablado de estas construcciones llamadas estereotipos de género, ¿no? Claro, los estereotipos son esas, digamos, son las asignaciones en donde dijimos que tomábamos una parte del todo, el estereotipo totaliza agarrando una dimensión que quizás sí es existente, ¿no? No sé, o no siempre porque a veces la mujer es débil, digamos, se agarra una noción, se generaliza y se la asigna a un sexo. La mujer es débil, puede ser débil, no, el hombre también puede ser débil, no, digamos, me parece que lo que hace la noción de género y pensar estos estereotipos es invitarnos a desarmarlos y muchas veces en función de estos estereotipos, de estos prejuicios, surgen actos de discriminación en general hacia la mujer y disidencias sexuales y por lo tanto devienen en actos de violencia y por eso es que es importante detectar los estereotipos, los prejuicios y toda esta discriminación que se arma en torno a eso para luego desarmar justamente la violencia de género o la violencia en este caso hacia la mujer pero también hacia otras disidencias sexuales. Perfecto, bueno, enseguida vamos a seguir ampliando, sobre todo lo que nos trajo la profe, pero ¿qué les parece si arrancamos con un material sobre qué es la violencia de género? A ver. Violencia de género podemos decir que se trata de la enorme experiencia universal y multitemporal vivida por la enorme mayoría de las mujeres y que tiene y que tiene su clave en las asimetrías jerarquizadas impuestas por el patriarcado. Hay una serie de pautas, creencias, mitos y formas de pensar cómo es ser mujer y cómo es ser varón en un momento histórico social. Entonces, cuando hablamos de violencia de género hablamos de aquel daño intencional que se produce sobre una persona por su condición de género y está muy asociado a la violencia contra las mujeres. Y esto es en razón de determinadas pautas culturales, formas de pensar, formas de relacionarnos en sociedad que, bueno, vienen de arrastre de muchas generaciones antes de nosotros y que se han transmitido a través de procesos de socialización como la crianza o el pasaje por la escuela, nuestro grupo de pares e inclusive también los medios de comunicación, pautas culturales estas que colocan a la mujer por el hecho de ser mujer en una posición de vulnerabilidad y de inferioridad en general respecto de los varones. También las colocan en una situación de subordinación en las relaciones familiares, lo cual, digamos, es una de las bases fundamentales de la violencia de género en el ámbito de las relaciones familiares o domésticas. Una de las cuestiones que explican el fenómeno de la violencia, que es una de las cuestiones porque en realidad es multicausal, tiene que ver con el traspaso generacional. ¿Qué quiero decir con el traspaso generacional? que lo que se ha observado es que la mayoría de las víctimas y victimarios provienen de familias en donde los conflictos se resolvieron a través de la violencia. O sea, porque si una niña o un niño ve que su mamá y su papá la manera de resolverlo es a través de un golpe cuando hay una diferencia, esto le va a parecer que es la forma en que se resuelven los conflictos. Es un tema fuerte y difícil, pero está bueno justamente por eso trabajarlo. Atención con Dora Barranco, se ponga un asterisco en un ratito, no quiero adelantar la sorpresa, pero atención con ella. Bueno, profe, tengo la definición de la Organización de las Naciones Unidas sobre la violencia de género. Puede definirse como aquella dirigida contra una persona en razón del género, así como de las expectativas sobre el rol que él o ella debe cumplir en una sociedad o cultura. En general, se construye estos estereotipos de los que estábamos hablando terminan muchas veces en violencia de género. Claro, y en general, digamos, dijimos que la violencia de género tiene que ver con la aplicación de cierta violencia en razón de género por ese motivo, y generalmente la asociamos a la mujer, pero también hay otros grupos, el hombre también podría sufrir violencia de género. Claro, cuando no cumple con su rol, el rol que la sociedad le asignó por su biología. Sí, generalmente las personas trans, como dijimos antes, las disidencias sexuales, son muchos los grupos que sufren violencia de género, pero hoy vamos a trabajar particularmente con la violencia de género hacia la mujer específicamente, sobre todo porque es la que en números más llama la atención y la que estamos buscando sobre todo erradicar. Claro, la más común, por una cuestión de números. Bueno, vamos a ver el marco legal que tenemos para protegernos de la violencia. a ver. Igualdad de género. ¿Por qué las mujeres tienen menos posibilidades que los varones? ¿Cómo podemos detener la violencia hacia las mujeres? En todo el mundo, las mujeres ganan menos que los varones, pero soportan una carga de trabajo doméstico no remunerado tres veces mayor. Además, tienen una escasa representación en los puestos de liderazgo y dirección en los sectores privado y público. En 2017, solo el 23,4% de los miembros de parlamentos nacionales eran mujeres. En el mundo, las mujeres y las niñas no tienen igualdad de oportunidades. Más de 750 millones de ellas se han casado antes de cumplir los 18 años. Una de cada cinco mujeres y niñas entre los 15 y los 49 años ha sufrido violencia sexual y o física por parte de un compañero sentimental. La violencia sobre las mujeres es una pandemia a nivel mundial. ¿Cómo se revertirá esta situación? La Agenda 2030 de las Naciones Unidas propone eliminar el matrimonio infantil precoz y forzado, asegurar la igualdad y participación de las mujeres en el liderazgo en la vida política, económica y pública, asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, garantizar a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, el acceso a la propiedad, al control de la tierra y otros tipos de bienes. En conclusión, poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas del mundo y aprobar para ello políticas y leyes que promuevan la igualdad de género. Bueno, Julia, acá veíamos en el material algo que hablamos la clase pasada, la desigualdad que hace que para la mujer sea más difícil acceder a un trabajo, a puestos jerárquicos, a un salario equivalente a lo que gana un hombre que hace su misma tarea. Absolutamente y para eso la ONU lo define y cada uno de los estados debe comprometerse creando políticas públicas con el fin de intentar erradicar esta violencia y también borrar estas desigualdades que son propias de la sociedad europea, occidental, patriarcal de la que veníamos trabajando las clases pasadas. Bueno, en el caso de Argentina se creó una ley que es la ley 26.485 ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Se crea en el 2009 y aparece en esta ley una serie de violencias, distintos tipos de violencias que abren un abanico que quizás estaba invisibilizado que es que la violencia no es solamente lo que dijimos antes una violencia física y visible. Claro. Bueno, vamos a repasar los distintos tipos de violencia, para aprenderlos, para saber si uno es víctima, tal vez alguien sin querer es victimario también y está bueno que se desaprenda esa práctica. Perfecto, me parece bien. Vamos a empezar entonces, si te parece, con la violencia física. Dale. La tenemos acá, yo traje una imagen ilustrativa que en realidad la idea no es mostrar imágenes directas sino que sean metafóricas del debate o de la interpelación para los chicos y las chicas. Esta es de una de las marchas, el no nos maten tiene que ver con esta violencia de la que estábamos charlando recién que es la más visible. Esta es la más obvia, todos sabemos y todas que está mal pegarle a una mujer, maltratarla, lastimarla, hay un montón de mujeres muertas por violencia física de género, todo esto ya lo sabemos. Exactamente, y dentro de la ley que acabamos de mencionar Argentina, tenemos una definición particular sobre lo que se considera violencia física. A ver, vamos a leerla, vamos a ver qué dice la ley. La violencia física es aquella que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo daño, dolor o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Bien, una cosa que quiero aclarar que es que en esta definición aparece el concepto de mujer y dijimos que la violencia de género podría aplicarse a otros grupos. Bueno, aparece la idea de mujer porque sacamos esta definición de la ley que acabamos de mencionar que tiene que ver o busca implementar unas políticas públicas para erradicar la violencia específicamente contra la mujer. En el caso de la violencia física aparece un concepto fundamental y que quizás los chicos y las chicas lo estuvieron escuchando en los medios de comunicación sobre todo que es el concepto de femicidio. Sí. Bueno, los femicidios son los asesinatos digamos hacia la mujer por razón de ser mujer. Y esta figura aparece sobre todo en los medios de comunicación luego del asesinato de One Data Day. No sé si vos te acordás. Sí. Durante el 2010 One Data Day era la mujer de un baterista de una banda de rock. De callejeros, sí. Sí, Eduardo Arturo Vázquez y esto aparece en los medios y creo que... Él la quemó. Él la quemó, exactamente. Él la quemó y aparece en los medios esta noticia y esto llama mucho la atención sobre todo por esto que mencionás vos de la manera en que la mató. Aparecen en las noticias y en torno a eso se empieza a construir o se empieza a pensar una figura particular para definir este tipo de asesinatos. Por fuera de la figura del asesinato común porque acá hay una razón específica que es una razón de género. Claro. En torno a eso en el 2012 se crea la ley 26.791 que obliga a incorporar al derecho penal en el artículo 80 la figura de femicidio. Bien, excelente. Vamos a ver material sobre esto. ¿Qué es un femicidio? ¿Cómo lo definimos? A ver. Podemos decir que el femicidio o la figura del femicidio es la expresión más brutal que tiene la violencia de género. Y en este sentido bueno, es cometido por la pareja sea legal o de hecho en el noviazgo o por o como resultado de ocultar otro tipo de delito. Finalmente esta concepción de violencia de una mujer por el hecho de ser mujer y que tiene la pena máxima en nuestra legislación. ¿Y qué sucede, Juli, hoy en nuestro país concretamente con los femicidios? Bueno, las cifras son fundamentales para poder pensar para que el Estado y la ciudadanía pueda pensar dispositivos sobre todo el Estado de prevención para estas situaciones. Vamos a pasar si querés a mirar unas cifras que corresponden al periodo del año pasado todo 2019. Empezamos con la primera que nos muestra no sé si se puede ver cuántos femicidios existieron hubieron en el año 2019 por mes. ¿Sí? 24, 22, 30, un promedio de 25 femicidios por mes durante el 2019 que es un montón es una barbaridad es casi uno por día 200 exactamente 280 víctimas durante el 2019 de las oficiales de las que además pudimos conocer los datos no en todos los casos se sabe los datos en el mismo momento ¿no? Sí, no siempre se sabe quién fue el asesino exactamente ni si fue por razones si fue un femicidio muchas veces eso está un poco tapado después vamos a ver perdón esto no son mujeres muertas no es una mujer que la asaltaron ni la mataron para robarle el celular son mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer exactamente exactamente bueno el segundo gráfico nos muestra cifras de qué tipos de femicidios existieron durante el 2019 mayoritariamente de los 280 que mencionamos fueron femicidios directos o sea asesinatos de distintos tipos pero asesinatos directos hacia la mujer después hay 5 que son suicidios femicidas que tienen que ver con aquellos hombres que obligan hostigan a la mujer hasta que ella se suicida o muchas veces la obligan a hacerlo y no es un femicidio directo claro femicidios vinculados que son las personas que quedan en el medio muchas veces de los casos de femicidios por intentando salvar a la mujer que está por ser matada muchas veces personas que se meten mujeres que se meten a veces vemos la historia la hermana la madre una amiga que intenta ayudar y la matan también exactamente y dentro de los vinculados también entrarían las personas que son asesinadas para dañar a la mujer si el hombre por ejemplo mató a un hijo entraría en un femicidio vinculado y 10 asesinatos a personas trans también es muy alta la cantidad de personas trans asesinadas exactamente bien luego en el lugar del hecho fijate como podemos ver que mayoritariamente los asesinatos los femicidios en realidad sucedieron en el domicilio de la víctima o en el domicilio compartido es decir que sucede puertas adentro en el ámbito privado familiar por eso es tan importante hablar de esto porque se supone que nuestra casa es el lugar donde nos tenemos que sentir seguras y seguros exactamente y creo que es importante hablar de esto porque justamente todo lo que queda puertas adentro es muy difícil de visibilizar y en ese sentido mostrar que estas cosas suceden incluso con las personas que consideramos nuestras personas que nos dan afecto nuestra familia eso es como lo más doloroso y lo que hay que intentar mostrar y visibilizar para que esto se destruya se rompa deje de suceder y que la mujer además tenga la posibilidad y se sienta segura para ir a denunciar cuando estas cosas están sucediendo previamente claro porque estas son las que mueren pero detrás de cada mujer que muere debe haber un montón que es lastimada que es golpeada y sigue viva por eso no entra en las estadísticas pero está sufriendo por eso vamos a trabajar con otros tipos de violencia que nos van a servir para detectar después situaciones de violencia que muchas veces devienen en un femicidio y por último la edad de las víctimas mayoritariamente entre los 19 y los 30 años y los 31 y los 50 pero podemos ver que hay 48 en el año 2019 48 femicidios de adolescentes de mujeres adolescentes menores de 18 años estos datos son muy fuertes fueron me parece importante mencionar esto que fueron recopilados por el observatorio de femicidios voy a leer el observatorio de femicidios en el año 2016 se crea desde la defensoría del público del pueblo de la nación justamente para empezar a construir cifras que permitan pensar en políticas públicas en dispositivos en formas de que esto deje de suceder claro también la cantidad de mujeres grandes no de más de 50 años también bueno cada franja etaria es dolorosa todas bien bueno entonces en algún punto lo que podemos decir es que ningún femicidio es inexplicable ¿no? los femicidios que a veces dicen bueno pero no sé por qué la mató no hay explicación si hay explicación si la hay y tiene que ver con esta desigualdad de la que hablamos con esta supremacía del hombre hacia la mujer con la sumisión no porque la mujer es sumisa sino por el temor muchas veces que tiene porque está sometida porque hay toda una construcción simbólica alrededor de ese sometimiento y que si no existieran otro tipo de violencias articuladas si podemos desarmar esas violencias que en algún punto nos permiten prevenir y detectar este tipo de relaciones tóxicas digamos previamente a los femicidios es muy difícil desarmarlo entonces por eso me gustaría que trabajemos con otro tipo de violencias que no son tan que no son las que aparecen en general en los medios de comunicación claro está bien cuando vos decís ¿por qué no se fue? si la lastimaba bueno te vamos a mostrar todas las otras formas de violencia que hacen que a veces no se puedan ir una de ellas es la violencia psicológica y traje para esto para ilustrar una imagen que es si no te controla si te controla perdón si te controla no es amor es violencia el control por parte del hombre por ejemplo cuando el hombre dice así no podés salir porque te vestís de esta manera en qué estás gastando la plata si o te revisa el celular y se fija con quién hablaste o te dice no esa amiga no me gusta para vos esa otra amiga tampoco te hace cortar vínculos con tus amigas amigos justamente esa es una de las cuestiones más llamativas empezás a encerrarte como mujer encerrarte en tu propia casa no tenés vínculos y redes para conectarte con otras personas y para pedir ayuda y esa es una de las razones que después pueden llegar a devenir en un femicidio la misma ley vuelve a mencionar y a definir otro tipo de violencia la violencia psicológica bien la misma ley vamos a leer la placa que dice esta ley contra la violencia hacia las mujeres sobre la violencia psicológica es aquella que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones comportamientos creencias y decisiones mediante amenaza acoso hostigamiento restricción humillación deshonra descrédito manipulación aislamiento incluye también la culpabilización vigilancia constante exigencia de obediencia sumisión coerción verbal persecución insulto indiferencia abandono celos excesivos chantaje ridiculización explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación bueno todas estas cosas que a veces son pequeñas donde una se puede sentir incómoda donde cree que esto es algo que es propio porque muchas veces esto que decía la definición la culpabilización nos sentimos culpables de algo que no somos culpables lo puse celoso exactamente bueno eso es lo que hay que desarmar la violencia psicológica forma parte de la violencia de género bien buenísimo hacemos un recreo bueno buenísimo que lo podamos definir no que suceda hacemos un recreo y enseguida seguimos aprendiendo porque es muy importante esta clase de hoy con Juli recreo enseguida seguimos educando seguimos educando estamos en clase de formación ética de ciudadana con la profe Julieta estamos viendo violencia de género y ya vimos dos tipos de violencia la violencia física y la violencia psicológica bueno y lo que nos parece importante también es seguir trabajando con otros tipos de violencia quizás un poquito más invisibilizada empezamos con la violencia económica y patrimonial es un tipo de violencia que está inserta justamente que se construye en base a esta desigualdad lo trabajamos la clase pasada también en torno a las tareas en torno a la posibilidad por ejemplo de la mujer de poder tener trabajos bien remunerados o trabajar muchas horas porque muchas veces se dedica a la tarea del cuidado también en los mismos trabajos incluso profesionales la mujer muchas veces no accede a los mismos puestos que el hombre todas estas desigualdades y toda esta cuestión tiene que ver con la violencia económica también sucede la violencia económica y patrimonial adentro de los hogares adentro de los hogares tiene que ver más con el manejo del dinero por parte del hombre la mujer teniendo que depender de las decisiones del hombre bueno todo eso tiene que ver con la violencia económica y patrimonial bueno vamos a ver la definición de la ley les parece a ver vamos a decir a leer que dice concretamente la ley define a la violencia económica y patrimonial como la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de a la perturbación de la posesión tenencia o propiedad de sus bienes b la pérdida sustracción destrucción retención o distracción indebida de objetos instrumentos de trabajo documentos personales bienes valores y derechos patrimoniales c la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna y d la limitación o control de sus ingresos así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo esta norma estipula una serie de medidas de protección para las mujeres a los fines de salvaguardar sus bienes y patrimonio y de ese modo restablecer su autonomía bien entonces esta violencia tiene como dos ámbitos fundamentales el ámbito más público dentro de los trabajos y la relación que decíamos recién entre la mujer y el hombre desigual y también en el ámbito privado la manipulación de la plata de los patrimonios de la mujer por parte del hombre y si bien parece eso no ser violencia bueno es invisible pero forma parte de la violencia de género aquí trajiste para graficar unas imágenes si esta imagen bueno es bastante más obvia el control del hombre del patrimonio de los patrimonios por ejemplo de la propiedad del dinero de los ahorros y la segunda imagen es una imagen que tomé de digamos de grafiti hay muchos grafitis en distintos lugares del país con este lema eso que llaman amor es trabajo no pago y esto se refiere a que todas las tareas del cuidado todas las tareas de la limpieza todas las tareas hogareñas no tienen remuneración pero si llevan tiempo y no son reconocidas como parte de la economía de una familia y lo cierto es que incluso para las familias en donde solamente el hombre trabaja y la mujer es por ejemplo ama de casa si la mujer no hiciese esas tareas el hombre no podría llevar ese dinero al hogar claro no puede salir a trabajar si no tiene la ropa limpia si no comió entonces lo fundamental es entender que para la economía en general de una familia o incluso para la economía de un país las economistas feministas están diciendo que hay que contemplar el trabajo doméstico cuando uno piensa la economía del país también claro es fundamental es fundamental que alguien en este caso solamente y en general lo hace la mujer pero bueno pensemos que en un futuro si esto se distribuye igual siguen siendo las tareas domésticas fundamentales para el desarrollo económico de una familia de un país e incluso del globo completo del mundo claro bien y por último vamos a hablar de la violencia sexual traje una imagen también para representar que tu cuerpo es tuyo un poco de lo que hablábamos vinculado a la violencia física cada uno cada una tiene que tomar decisiones sobre su propio cuerpo cuando esto no sucede es cuando aparece la violencia sexual la violencia sexual tiene que ver con muchas veces el abuso por parte de los hombres hacia las mujeres en general cuando dijiste te acordás que dijimos que la violencia de género puede suceder en cualquier grupo puede ser hacia el hombre hacia las decidencias sexuales pero estamos hablando en torno a la ley que trajimos lo repito para que quede claro bueno la violencia sexual tiene que ver con el abuso sobre el cuerpo de la otra persona en este caso de la mujer bien lo vemos por escrito como dice la ley todo esto tiene que ver con la ley que nos contó Juli la ley que combate la violencia hacia las mujeres según la ley la violencia sexual se refiere a cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas con o sin acceso genital del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas coerción uso de la fuerza o intimidación incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco exista o no convivencia así como la prostitución forzada explotación esclavitud acoso abuso sexual y trata de mujeres bien todas estas definiciones entonces para si te parece ir al material la encontramos lo vuelvo a repetir en la ley 26.485 de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales bien ahora vamos al material esta ya la habíamos tratado en la clase pasada se acuerdan la violencia simbólica mediática que tiene que ver lo dijimos con los estereotipos reflejados en los medios de comunicación vamos a ver material sobre la violencia y seguimos analizando la violencia de género ¿cómo se presenta la violencia de género en la sexualidad? estamos hablando de hombres y mujeres así que de alguna manera estamos hablando de sexualidad puede haber violencia de género en cualquier relación en una pareja entre padres e hijas entre hermanos y hermanas entre amigos y amigas la violencia puede estar relacionada directamente con las relaciones sexuales pero también puede ser que en una pareja se vigile a la otra persona o se la quiera dominar o aislar sí, parece horrible pero pasa y te cuento más cuando esto sucede durante mucho tiempo en una pareja al final puede parecer de lo más natural que aparezca en la inseguridad o el maltrato incluso se puede aceptar pensando que no solo hay violencia sino que hay momentos de calma en los que todo está bien y no si hay violencia no está bien está todo mal cuando sos adolescente y estás en una relación de pareja seguro que es de lo más importante de paz en tu vida y es bárbaro que así sea pero a veces aparece el maltrato ojo nunca aparece de un día para el otro se va instalando de a poco y si desde un principio no le prestás atención o lo perdonás la cosa se puede volver cada vez peor hay que estar atentos los empujones tirones de pelo cachetadas burlas o insultos no son una forma particular de quererse son formas de violencia o de maltrato ponele que tu pareja te amenaza con que si no haces algo con lo que no estás de acuerdo se corta todo o en los casos en que podés llegar a pensar que si me pega o si me pegó es porque me quiere porque si no me quisiera no le importaría es mentira si te pega no te quiere nada pero eso no es privado de cada pareja nada de eso la violencia no es algo individual algo que pasa puertas adentro y nadie se tiene que enterar es un problema social un problema de todos considerar que la violencia forma parte de la vida privada de las parejas es uno de los factores por los cuales muchas veces las víctimas no denuncian su situación vayamos de nuevo a la ley que para algo está se considera violencia contra las mujeres toda conducta acción u omisión basada en una relación desigual de poder que afecte su vida su libertad su dignidad su integridad o su seguridad así que nada de esconder la violencia de género porque es algo privado no es un delito es algo que va contra los derechos de las mujeres ¿estamos? si te pasa o le pasa a alguien que conoces hay que hablar pedir ayuda no sentirse culpable a ver si entre todos podemos empezar a ser una sociedad más justa nadie pero nadie tiene que ser objeto de violencia o maltrato ¿qué más tenemos para agregar Juli? bueno me parece importantísimo incorporar un concepto que es la idea de consentimiento el consentimiento implica y está bueno que los chicos y las chicas lo conozcan y se interioricen implica que en cualquier relación sexoafectiva en cualquier acercamiento en cualquier encuentro sea sexual o no tiene que haber un consentimiento un acuerdo de ambas partes o de todas las partes porque no siempre son dos personas de todas las partes de estar participando y de desear eso y ese acuerdo tiene que ser un acuerdo digamos lo más explícito posible explícito hay que poder entender que la palabra aunque parezca que uno se siente los chicos se sienten un poco raros preguntando te gusta o no te gusta estamos bien que eres más lento más despacio todo eso es parte del encuentro afectivo del encuentro sexual y tiene que ver con el acuerdo dentro del consentimiento para cerrar solamente decir que aunque alguien aunque alguno de ustedes diga que sí el consentimiento el concepto de consentimiento nos dice que en cualquier momento del encuentro sexoafectivo uno puede decir ya no quiero más no me está gustando me arrepentí entonces en algún punto esto nos habilita a que el encuentro sexual sea de ambas o de todas las partes de igual manera disfrutado bien muy bien bueno tenemos una entrevista re linda es como que les diga bueno viene Lionel Messi y te enseña a jugar al fútbol una cosa así porque tenemos una persona que hace muchísimos años trabaja con estos temas es una referente total ella es investigadora socióloga historiadora feminista argentina es profesora titular de la Universidad de Buenos Aires e investigadora principal del CONICET es Dora Barrancos la admiramos muchísimo las dos es una persona súper importante para conversar estos temas desde hace muchísimos años y tenemos la suerte de tenerla acá en Seguimos Educando hola Dora bienvenida ¿cómo estás? derretida de amor por tanta tan bella recepción gracias bueno muchas gracias Dora aprendemos mucho de vos por eso es muy lindo tenerte ¿qué nos puedes decir de esto que estamos hablando de la violencia de género de las violencias ¿no? todos los tipos de violencia que a veces sufrimos las mujeres la cuestión que acaban de tocar es fundamental el consentimiento el consentimiento hasta que aparece el no consentimiento y esto me parece fundamental no hay en esto nada que dudar cuando algo no gusta cuando ya no interesa cuando inclusive no solo no gusta sino que comienza a haber un gran escosor de disgustos señales que todas todos todos los seres humanos sabemos que existen en nosotros hay que determinarse y decir no entonces me parece interesantísimo esa esa vertiente fundamental ahora con relación a las violencias las violencias las violencias son íncitas están inscritas en el sistema patriarcal el sistema patriarcal se desdobla se ejerce se manifiesta a través de un sistema de violencias que va desde aquella que consiste solamente en un dominio simbólico y es la más entrañada la más extensa la más estable el dominio simbólico del patriarcado que decimos con dominio simbólico decimos que es algo que permea toda la sociedad esta tremenda consistencia transhistórica de que hay una segmentación jerarquizada por la cual esa segmentación jerarquizada hace algunos seres muy apropiados para determinadas funciones las mujeres para reproducir para cuidar y los varones para el espléndido desempeño en la enorme mayoría de tareas que tienen mucha significación social en la vida política inclusive ahora se está corriendo mucha mucho perdón esa esa consistencia antigua pero hasta la propiedad ciencia tiene un vertedero que es muy entrañado con el patriarcado en suma la cuestión simbólica que es la violencia básica por el cual se establecen esos rituales diferenciales jerarquizados asuntos de nenas y cuestiones más trascendentales para los varones ya implica como un primer retablo violento ya eso significa violencia por lo tanto vean ustedes la magnitud que tiene ese asidero violento básico y luego sobre esa violencia simbólica tan preexistente que determina que hay funciones para las niñas tareas mucho más trascendentales para los varones que obliga a las niñas inclusive a determinado tipo de deportes y a los varones otras manifestaciones deportivas que las niñas deben efectivamente desempeñarse en determinados repertorios científicos todavía hay enorme depósito respecto de las niñas están mucho más adaptadas para determinados repertorios científicos y los varones tienen obviamente otra inmensa posibilidad de desempeño todo esto es completamente violento y de ahí emergen todos los planos posteriores de violencias que van hasta la brutalidad del exterminio físico en suma la violencia tiene muchos episodios pero tiene una consistencia de base que es esta articulación de sentidos diferenciales jerárquicos para planos de actuación de las niñas y los niños y luego insisto se van a desarrollar todos los otros segmentos en los que aparecen escenas circunstancias y desde luego clímax aproximaciones físicas a la violencia hasta las situaciones letales de las violencias que hoy llamamos femicidios entonces debemos reparar en algo fundamental y es cómo nos disponemos a eliminar de base las violencias simbólicas cómo hacemos toda una nueva mentalidad una nueva apreciación un nuevo sentimiento una nueva sensibilidad para despojar de valores diferenciales la condición sexual humana dora y qué qué rol crees que tiene la escuela y la ley de educación sexual integral particularmente en este desarmar que vos decís sobre todo asociado a la violencia simbólica fundamental yo creo que la escuela es fundamental tenemos obligaciones hoy como nunca deber de percibir que esa violencia simbólica insisto que es poco transparente que está en la base de nuestras conductas que es telúrica tiene dos poleas de transmisión fundamental una polea que es el propio hogar son nuestras moradas particulares la vida doméstica tiene todo un encendido respecto de esta matriz conceptual cómo deben educarse a las niñas y cómo deben ser educados los varones y luego eso progresa dentro de la socialización secundaria es decir todo el sistema educativo tiene la misma perpetuidad consistente con algunas excepciones desde luego hay algunos modelos educativos que tienden a cambiar pero en general lo que observamos es que nuestro modelaje educativo desde el preescolar hasta la vida universitaria insiste sobre esa matriz que implica tanta violencia se puede observar claramente todavía la persistencia escolar acerca de las configuraciones representacionales de la madre las configuraciones representales del padre de qué se ocupa tu mamá cuáles son las tareas del papá en fin esta es una propedeutica es algo que tiene una polea de transmisión inmarcesible se marchita poco salvo insisto momentos en que si no me cabe duda muchas docentes muchos docentes reflexionan a propósito de obviamente los nuevos causas conceptuales del avance de derechos con relación a las mujeres y a la diversidad sexogenérica hay algunas manifestaciones de cambio pero en general todo el sistema educativo está soldado todavía sobre premisas patriarcales y Dora qué te gustaría decirle a los chicos y las chicas que nos están viendo porque sabés que este es un programa orientado especialmente para los dos primeros años del secundario así que hay un montón de niños niñas y adolescentes en realidad ya que nos están mirando ¿te gustaría decirles algo? Ah por supuesto primero quiero decirles a todas todos todes que nada es más inspirador hoy día que la posibilidad de cambios que ustedes están haciendo la verdad es que cuando nos preguntan por dónde han ido las más grandes transformaciones culturales más recientes no tengo ninguna duda son les jóvenes son les jóvenes y jóvenes así de las edades de ustedes que son tan inoportunas sus preguntas sus inquietudes sus nuevas manifestaciones de sensibilidad de sentimientos yo estoy segurísima de que lo que ahora les voy a decir tiene una identificación muy muy arraigada y es no tengan miedo a ser libres no tengan miedo a ser libres determínense sean libres no se dejen someter no se subordinen insistan en la libertad qué lindo Dora maravilloso estamos emocionadas las dos acá con tu mensaje muchísimas gracias Dora por este rato para seguimos educando gracias por tu calidez y por tu lucha de tantos años porque la verdad que hay que reconocer así como los jóvenes tienen un futuro por delante para seguir deconstruyendo ustedes las que hace tantos años luchan por esto también son el faro en el que nos inspiramos así que muchas gracias bueno no yo creo mira yo les voy a decir algo que ya le dije una vez a la querida Ofelia cuando nos hicieron una nota hay que pensar que la experiencia la experiencia es siempre situada y tiene que ver con los contextos por lo tanto la experiencia es poco migrante cuando dicen ay su experiencia y tal y yo me acuerdo de una maravillosa manifestación que hizo Pedro Nava un gran novelista brasileño que cumplió 80 años y le hicieron una nota y entonces la joven le hacía una nota a través de un canal de televisión y le decía don Pedro su experiencia cuénteme algo cuéntenos algo de su experiencia entonces Pedro Nava le dijo mi hijita la experiencia la experiencia es como los faroles de un auto pero volcados para atrás está muy bien bueno no me digan que no es buenísimo es buenísimo por eso no las experiencias tienen que ver con los contextos como los contextos se renuevan es casi imposible transferir lo obvio hay algunos nudos que pueden ser un poco obviamente en estas dimensiones en las que estamos colocadas la larga lucha por la igualdad por la equidad por hacer razonable el mundo porque al final ustedes saben que el patriarcado lo he venido diciendo estos días y parece que me voy a volver a plagiar acá con ustedes total esto no sale miren el patriarcado que los varones sepan esto es como frankenstein ahora es frankenstein es frankenstein me están llamando bueno gracias chau Dora gracias una genia Dora la verdad un lujo que hemos tenido y seguimos educando hermoso la verdad yo me voy feliz en el último programa me voy feliz bueno queremos decir algo importante si sufriste violencia por ser mujer o conoces a alguien que la haya sufrido podes llamar a la línea 144 del Consejo Nacional de las Mujeres o en la línea 137 del programa las víctimas contra las violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podes pedir ayuda en las oficinas de atención a las víctimas de violencia de género de la Defensoría General de la Nación los centros integrales de la mujer los centros de acceso a justicia CAJ más próximos o cualquier organismo público que se encargue del tema o podes acercarte a un hospital si estás herida o sufriste una violación para que te brinden atención den fe del hecho y hagan la denuncia correspondiente bueno me parece que la clase de hoy tenía ese objetivo un poco compartir con los chicos y las chicas que es la violencia de género y también posibilitar y abrir como decía un poco Dora al no tener miedo habilitar un poco eso y posibilitar la detección de estas violencias antes de tiempo prevenir decir bueno hay algo que aparece antes está muy bien bueno Julia es la última clase la terminamos con un tema feo pero pum para arriba con la entrevistada pero contanos un poco hacernos un punteo de todo lo que vimos antes de las vacaciones bueno arrancamos las primeras clases trabajando sobre el concepto de identidad eso creo que fue la palabra identidad fue el hilo conductor de todas estas clases trabajamos con la identidad individual la colectiva en un primer momento nos metimos más con la identidad colectiva pensamos en cómo se construye esa identidad colectiva pensamos sobre todo la identidad latinoamericana la argentina cómo se fue conformando nuestra población a través de migraciones a través de conquistas migraciones actuales hablamos de las migraciones más contemporáneas si te acordás que trabajamos sobre la migración de los senegaleses trabajamos también sobre las migraciones de los países limítrofes pensamos en el derecho a la identidad pensamos en todo el marco legal nacional e internacional en torno a estas temáticas la importancia de los estados y la importancia de los organismos internacionales los tratados las convenciones de todo ese marco legal que nos sirve como respaldo para poder ser quienes queremos ser para poder autodefinirnos y para también construir sociedades más justas y luego nos metimos con algo más propio de la identidad individual trabajando sobre todo con la educación sexual integral abordamos la concepción de sexo y género y buscamos desarmar estereotipos buscamos descubrir en base a qué situaciones en base a qué cosas es que se construyen relaciones de discriminación de sumisión entre hombres y mujeres con disidencias sexuales también hicimos un recorrido sobre cómo se fue gestando cómo se fue modificando a través de la lucha de movimientos feministas o de las mujeres todo el marco legal en torno a la mujer los derechos de las mujeres pensamos que los derechos no son estáticos que se fueron ampliando en este sentido la mujer fue ganando terreno por su propia lucha y terminamos hoy recorriendo conociendo una ley fundamental para erradicar la violencia contra la mujer y los distintos tipos de violencia que como decía bien Dora se articulan para posibilitar después un tratamiento absolutamente discriminador que tiene en su máxima expresión más cruel los femicidios buenísimo bueno muchas gracias Juli por todas estas clases gracias a vos por acompañar por estar acá por conversar por dialogar muchas gracias gracias a vos bueno nos daríamos un abrazo pero no se puede no se puede hacemos un recreo y enseguida seguimos educando porque tenemos más Juli se va pero vos no enseguida nos encontramos seguimos educando y llegó el momento de hablar de tecnología la tecnología que a veces pensamos lejana como un satélite una estación espacial bueno la tecnología también está en el diseño por ejemplo viste cuando agarras los anteojos y los guardas en el estuche y entras justito y decís que bien diseñado esto bueno precisamente de eso queremos hablar hoy de la tecnología aplicada al diseño vamos a compartirlo un producto además de tener las características estéticas que necesita para acompañar la vida del que lo ha comprado tiene que tener unas características funcionales por ejemplo una bacha tiene que contener el agua no tiene que dejar que el agua se derrame una grifería que acompañe la bacha tiene que tener un pico que no sea más largo que la bacha que el agua caiga dentro de la bacha y un volante el cual tiene que tener un comando que organice la apertura el cierre el agua caliente y el agua fría estas son las bases fundamentales que tiene que tener un producto que es además de la estética la funcionalidad a los 18 años un amigo le dijo a Juan Caballero que cualquier idea que se le ocurra debería escribirla porque así como aparecen se van y ya no vuelven desde entonces no lo abandonan las ideas ni los cuadernos en ellos se escribe poesía ensaya un diseño que le pidieron o traza un dibujo que quizás mañana cumpla su destino en una pintura generalmente cuando yo hago una grifería para divertirme la trabajo en grande como si fuera un cuadro porque me divierte 3000 años antes de Cristo en Oriente muchas casas ya tenían cuartos sanitarios con cañerías incrustadas en ladrillos y grifos para controlar el agua 5.000 años más tarde desarrollar una nueva grifería es un proceso que parte de imágenes en 3D que pasa a un prototipo en arena y luego a un modelo en latón si el prototipo se aprueba recién entonces ingresa a la planta para su fabricación acá nos encontramos con algunos diseños diferentes de grifería la clásica grifería con volantes en este caso un volante para agua fría otro volante para agua caliente uno tiene que utilizar las manos para poder hacer girar los volantes y tener poca agua mucha agua apertura y corte en este caso tenemos una grifería con bastante más diseño son griferías monocomandos con una sola manija controlamos la apertura el corte el agua fría el agua caliente y la mezcla con respecto al último equipo es una grifería electrónica surge y cubre la necesidad de los baños públicos de que la persona no tenga que tener contacto con la canilla en este caso tiene un sensor que la persona se acerca a ese sensor sin tocar nada sale agua durante unos pocos segundos y corta automáticamente de esa manera estamos resolviendo la problemática de la limpieza la higiene total en el baño y a su vez el control del agua en seguimos educando llegó el momento de leer leer por leer leer porque sí porque tenemos ganas ¿qué les parece? es la invitación del Ministerio de Educación y la verdad que está buenísimo porque cuando lees aprendes un montón también podés estimular tu propia imaginación porque no solo conocés mundos que otra persona describió sino que además podés crear tus propios mundos poesías de nuestra América es la idea la propuesta que tenemos hoy y vamos a leer poesía ¿qué les parece? vamos a leer el poema El estero de María Montbel María Montbel nació en Chile en 1899 su nombre verdadero era Tilda Brito Letelier fue poetisa y narradora considerada una de las más talentosas de comienzos del siglo XX y falleció en 1963 vamos con El estero de María Montbel viene de muy lejos serpenteando y riendo del estero límpido de corriente clara desde las montañas baja desgranando el cascabeleo de sus carcajadas viene de muy lejos para hacer dichosas y bellas y fértiles estas tierras áridas por la mañanita en sus aguas límpidas qué grato es el baño sus caricias blandas refrescan el cuerpo y el alma esterito humilde que a la aldea alegras yo te he recorrido mil veces descalza y olvidé jugando con las piedras lisas de tu lecho todas mis penas amargas te contemplé en noches de luna corrían tus aguas serenas con plácida calma y así iluminado por la clara luna parecías cinta de bruñida plata el eterno encanto trágico y hermoso que presta a las cosas esta luna blanca si penetra un rayo por entre el ramaje decimos temblando mirad es un hada y presos de un miedo delicioso y vago nos quedamos mudos pálidos sin habla esterito humilde como he deseado en noches de luna tener una barca y volar en ella sin temor por toda la extensión serena de tus aguas cándidas moviendo ágilmente con mis manos trémulas dos resplandecientes remos de oro y plata y seguir el curso de tus aguas puras hasta la lejana y eniesta montaña donde fuiste nieve nieve deslumbrante de donde bajaste convertido en agua oh viaje de ensueño viaje iluminado por los resplandores de tu luna pálida quien pudiera un día realizarte pero oh dicha imposible tú estás tan lejana me marcho con pena de este campo triste solo por ti estero de las aguas mansas tus caricias dulces y suaves y bellas lo sé estero mío me harán tanta falta si una vez pudiera realizar el viaje mi viaje soñado mi viaje del alma más me falta todo me falta la luna me faltan los remos me falta la barca ay que lindo amar así el lugar en el que naciste ¿no? bueno hermoso se nos terminó el programa de hoy ojo que cada vez faltan menos para las vacaciones de invierno pero que vamos a estar acá ¿eh? vamos a seguir juntos y juntas y también podemos seguir juntos y juntas en las redes sociales te cuento en Instagram nos encontrás en arroba seguimos educando en Twitter arroba seguimos educ tenemos una plataforma en la que tenés todas las clases que vemos acá los programas de radio también de seguimos educando tenés mapas tenés cuadros tenés películas de todo ¿eh? seguimos educando punto gov punto área además no consume datos así que podés pasar todo el tiempo que quieras ahí tenerlo presente para las vacaciones de invierno en WhatsApp te respondemos las dudas las y los profes son los que reciben tus dudas y las responden 011-3262 6362 cualquier cosa que quieras preguntar lo podés hacer por esa vía y por último especial vacaciones de invierno leer te podés bajar un montón de libros o los lees directamente de ahí como vos quieras leer en casa punto seguimos educando punto gov punto ar y por último la propuesta de encontrarnos mañana a las 11 acá en Canal Encuentro gracias por estar ahí chau Música 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 Música